Hola, gracias por haberle hecho clic a mi video y por estarte informando en este canal. Estoy lista con mi cafecito para informarles de todo lo que estaba pasando en el acontecer político de El Salvador. Lamentablemente este 7 de enero tengo que informarles a todos que no todas las cosas que sucedan alrededor de El Salvador son buenas. El día de ayer un activista de Nuevas Ideas en San Miguel fue asesinado, como informa el diario La Página. El activista Israel Claro Gómez, de 42 años, había estado participando en ser un colaborador en la campaña de defensa del voto y regresaba a su casa ubicada en el cantón, en el municipio de Chirilagua, en San Miguel, cuando fue atacado. Recibió varios impactos de armas de fuego, desconociéndose hasta el momento los motivos del ataque armado. Se desconoce si su asesinato fue por su afiliación política o provocado por miembros de pandillas que operan en dicho sector. Lamentablemente las cosas así son en El Salvador y probablemente sea un crimen más que queda sin resolver casos que no le interesan a la fiscalía. El día sábado el fiscal Douglas Meléndez le dio el paso de mando al nuevo fiscal. Esperemos que esa fiscalía actúe mejor y no deje todos esos crímenes sin resolver. Bueno, por ahí vemos también al candidato de Callejas con su humildad como llega a Ocicalá. Pero el salvadoreño común no se puede dar esos lujos y le toca vivir en medio de tanta delincuencia, pandillas. El pésame para la familia que ese salvadoreño deseaba ver un mejor El Salvador y esperemos que la familia tenga un poco de paz en esos momentos tan difíciles. Y como parte de la campaña sucia, LPG publica periódico de México, filtra foto del candidato de Ghana en Mezquita y todos nos quedamos. ¿Y eso qué? Como siempre intentando desprestigiar al candidato Bukele, les contestaba yo ahí su Twitter. Prensa gráfica, les faltó la noticia del Papa cuando visitó una mezquita en Estambul. Ahí pueden ver al Papa Francisco, donde a pesar de ser el líder de la Iglesia Católica, no tuvo ningún impedimento en ir a una mezquita y hacer una oración. Salvadoreños en el exterior, atentos que el TSE no pagó el reenvío de su paquete. Si usted recibió su paquete para votar en las próximas elecciones, por favor asegúrese de pagar el envío de regreso al Salvador, porque si solo deposita su paquete, probablemente nunca llega al Salvador. Así lo están denunciando vía Twitter. Por ahí veía algunos que dicen que pusieron su paquete y no hicieron el pago y es muy probable que su voto no se cuente para las próximas elecciones. Así que atentos de hacer este paso, aunque en el sobre dice de que ya está pagado el envío, es completamente falso. Así que por favor cuide su voto. El TSE volvió a engañar a los salvadoreños en el exterior y a todos los salvadoreños. Estaba viendo hoy por las redes a este señor que dice algo que yo he comprobado muchísimas veces. Aquí en el lago de Coatepeque existe un robo contrario a todo lo que han hecho en el país. En el país han robado intereses económicos, pero acá en el lago de Coatepeque nos robaron el lago, nos robaron la isla. A tal grado que los habitantes pobres de este lugar no tenemos ningún acceso al lago de Coatepeque. Han habido oportunidades que organismos internacionales han querido dar fondos para hacer viveros adentro del lago, pero se han opuesto los dueños del lago, perdón, los dueños de Quinta, que se han sentido dueños del lago. Ojalá el señor presidente Nayib nos resuelva esto cuando no se siente, porque para nosotros ya es presidente Nayib Bukele. Y eso es una realidad, amigos. A mí me gusta mucho ir al lago de Coatepeque, pero usted se da cuenta y solo Quinta y van los nombres, los apellidos, Quinta, no sé qué, Quinta y así van los nombres cada uno. Y uno es escaso a algún lugar público donde pueda ir el salvadoreño común y poder pagar. Y de hecho una zona libre que no se pague ni siquiera solo por estar en el lago de Coatepeque no hay. Y si la hay, creo que la hay hasta muy, muy en el fondo y está en muy malas condiciones. Si usted le paga a un lanchero y ya lo he hecho y él le puede dar un tour al que yo le llamaría tour de la corrupción en la lancha y los lancheros, cualquier lanchero le va a decir, esta es la casa de Calderón Sol, esta es la casa de todo, porque todo eso se lo compraron, se lo adueñaron. De hecho, en esta lancha donde yo iba hace un par de años, nos decía el lanchero, bueno, hay que irnos porque si no los vigilantes ya nos ven mal y nos podemos meter en problemas porque él estaba ahí, había estacionado, si se puede decir así, si es la forma correcta, su lancha y nos estaba contando de quién era y usted vaya al lago de Coatepeque y si tiene la oportunidad, apoye a un lanchero y él le va a contar, ellos saben de quién son cada una de estas quintas, ellos se han adueñado de todo el lado de Coatepeque, de hecho tienen hasta acercados así para tener su propia zona. El pasado sábado les compartí un video en vivo de Bukele desde San Luis Talpa, si usted no lo ha visto, tómese un cafecito, acomódese en su sillón y vea este video, ahí se ha colocado en Noticias del Salvador, ahí les dejaré el enlace al final de, en la cajita de la información. En este video les comentaba, me tomé unos segundos para comentarles que ese día se había reportado un incendio en la feria internacional donde estaban en resguardo las papeletas, el TSE dice que no sucedió nada y nadie se la cree, bueno, el incendio que fue de bastantes magnitudes, según ellos dicen que fue causado por un UPS en un maletín, cosa que a nadie le concuerda esa historia, el TSE, yo solo les colocaba ahí en un Twitter de una familia que le gusta hacer pirómanos y luego inaugurar sus salas de supermercados, sabrá Dios si ellos tienen algo que ver, pero hay que tener mucho cuidado con esto, ya les enseñaba lo de las papeletas de los salvadoreños en el exterior, todo esto huele a fraude. Huele a fraude ya que hay muchos que tienen miedo a las ICIES que han prometido el líder de Nuevas Ideas. Bukele celebraba la llegada del investigador de las ICIES en Guatemala, donde también por ahí hay mucha corrupción y se estaban negando a tener unas ICIES, pero los amigos guatemaltecos exigieron el regreso de las ICIES en su país, así como los salvadoreños estamos exigiendo. También el día viernes surgió el requerimiento para el presidente Funes Cartagena, Mauricio Funes Cartagena, si usted lo tiene en Twitter avísenle, porque a mí el intolerante me bloqueó en Twitter, no le gustó lo que le dije, así que ya debe estar bien informado, no crea que no sabe. También en ese requerimiento incluía al periodista Lafitte Fernández, el periodista Lafitte Fernández dijo el día de hoy que si va a haber cárcel también para Fito Salume, Fito Salume que es el presidente del partido Democracia Salvadoreña, que es parte de la nueva visión de país de Carlos Calleja, de la coalición que pretende llevarlo a él a la presidencia. Y con eso me despido amigos, feliz lunes, feliz inicio de la semana, saludos a todos los que se inscribieron para ser defensores del voto y que están listos para las próximas elecciones. Nos vemos en un nuevo video el día de mañana, martes 8 de enero.